Hoy vamos a ver cómo crear drops completamente custom tanto de mobs como de bloques, ¿vale? Además, el plugin que vamos a estar viendo hoy nos va a permitir crear ciertas acciones que sucedan cuando algo se dropee y además nos va a permitir agregar condiciones para controlar muchísimo mejor qué es lo que se va a estar dropeando en cada situación. Así que empecemos con el tutorial. El plugin que vamos a estar usando hoy se llama Custom Drops y lo vais a tener abajo en la descripción. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Pues bien, empezando ya a crear el Custom Drop, vamos a tener que... Pues bien, empezando ya a crear un Custom Drop, en este caso primero lo vamos a hacer para un bloque, vamos a tener que tener el bloque en la mano, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a coger este bloque de aquí y luego vamos a necesitar también en el inventario los bloques o los ítems que queremos que vaya a dropear cuando rompamos el bloque en específico, ¿vale? Por ejemplo, yo para cambiarlo un poco voy a hacer que drope tres zanahorias, ¿vale? Simplemente para que se vea la diferencia. Y vamos a escribir barra CD, ¿vale? De Custom Drops. Se nos va a abrir este menú donde tendremos varias opciones. Primero de todo, crear un nuevo drop, que es lo que vamos a hacer ahora, pero también podremos modificar los drops que tenemos en el servidor y también modificar las regiones y las condiciones, ¿vale? Vamos a crear primero de todo el drop con clic izquierdo. Nos va a pedir una ID, así que vamos a escribir lo que sea, ¿vale? Hey, Bail, yo le voy a poner. Y nos va a salir este menú ahora. Tendremos que seleccionar de qué drop estamos creando, si de un bloque o de un mob. En este caso es de un bloque, así que le voy a dar a un bloque. Y voy a poner el bloque aquí en el centro, ¿vale? Le voy a dar a Next y voy a poner ahora los ítems que queremos que dropee al momento de romper. Es importante que sepáis que hay una opción que nos va a permitir que el bloque que hemos especificado antes vaya a dropear lo que dropea de normal en Minecraft Vanilla y además lo que vamos a poner aquí, ¿vale? O también podemos hacer que solo vaya a dropear esto de aquí. Lo digo para que no tengáis que poner, si es que queréis que dropee lo de Vanilla más lo Custom, porque ya lo va a hacer de normal. Así que le vamos a dar a Next y nos salen todas estas configuraciones para el Custom Drop, ¿vale? Primero de todo podremos modificar otra vez el loot que se dropea simplemente dándole aquí al Add Loot y podremos insertar más loot, ¿vale? Y luego, manteniéndonos aquí, podremos modificar la probabilidad de que al romper el bloque nos vaya a salir esto. Por defecto, si solo tenemos un ítem, pues le va a poner que hay 100% de probabilidades, ¿vale? Pero si le damos a clic izquierdo podemos modificar aquí la probabilidad, ¿vale? Dándole clic y nos dirá que escribamos, ¿vale? Luego también podemos modificar el permiso que necesitemos para que cuando rompamos el bloque nos pueda dropear esto de aquí y además las acciones que se van a ejecutar cuando se dropee, en este caso, las tres zanahorias, ¿vale? Las acciones aparecerán todas aquí, si no tenemos ninguna como es, en este caso estará vacío y tendremos que agregar una con este apartado de aquí, ¿vale? Hay básicamente tres acciones. Primero de todo, que se le va a mandar un mensaje al jugador, ¿vale? Diciendo, no sé, voy a poner zanahoria y nada, lo vamos a ver aquí. También se puede, como veis, modificar el porcentaje de probabilidades de que se vaya a ejecutar esta acción cuando se dropee, en este caso, las zanahorias, ¿vale? Esto, sobre todo, el porcentaje es útil por si agregáis una acción de que haga al jugador ejecutar un comando o que haga que la consola ejecute un comando, ¿vale? Por ejemplo, si se acerque con un 5% de probabilidades le dé una XP de experiencia, ¿vale? Que, bueno, eso lo podemos modificar después, pero si queréis que le dé un diamante con un 5% de probabilidades, pues, evidentemente, tendréis que modificar el porcentaje este de aquí. Yo, en este caso, lo voy a dejar así, ya que ya os he explicado cómo es todo. Voy a tirar para atrás y vamos a volver al apartado principal de la configuración del Custom Drop, ¿vale? Vamos a ir aquí a Settings y, como veis, habrá algunas configuraciones. Por ejemplo, lo que os he dicho antes de que cuando rompamos el bloque mantenga dropeando el drop que viene en Minecraft Vanilla y que además dropee lo que le hemos especificado a nosotros o que solo dropee lo que le hemos especificado a nosotros, ¿vale? Es esto de aquí. Si lo dejamos en False, simplemente va a dropear lo que le hemos especificado a nosotros. Pero si lo ponemos en True, pues, va a dropear lo que le hemos puesto a nosotros más lo que dropea de normal, ¿vale? Y en este caso lo voy a dejar en False. Luego, World Backlist. Esto es para decirle que, bueno, en este mundo no quiero que dropees el Custom Drop. Que solo dropees lo que viene de normal. Luego, la XP que va a dar. Si le damos clic aquí, pues, evidentemente, podremos modificarlo. No sé, voy a poner 3 de experiencia por ponerle algo, ¿de acuerdo? Y luego, el permiso que vamos a necesitar. Luego, el Auto Inventory. Si al romper el bloque se va a dejar en el suelo el Custom Drop o si se nos va a poner directamente en el inventario. Imagínate que habéis puesto que dropee diamantes, pues, en lugar de que esté en el suelo y que otro jugador lo pueda coger, pues, que directamente vaya al inventario del jugador que ha roto el bloque, ¿vale? Esta opción, el Place Drops, va a hacer que simplemente los Drops Customs vayan a funcionar para bloques que se han generado de forma natural y no que la persona haya puesto el bloque. Imaginaros que yo ahora, para obtener muchísimas zanahorias, pues, cojo un bloque de estos, lo pongo y lo rompo. Y luego lo vuelvo a poner. Y luego lo vuelvo a poner. ¿Sabes? Pues, para evitar que se haga este bucle y que se pueda obtener el Custom Drop de forma infinita, pues, simplemente se puede activar esa opción y ya está, básicamente. Bueno, de hecho, se tiene que dejar en False para que no se haga este duplicado y tal, ¿vale? Si lo ponéis en True, sí que el jugador va a poder poner el bloque, romper, poner el bloque y lo que os acabo de comentar. Luego, el Shield Touch lo vas a tener que poner en True si es que quieres que solo se dropee el Drop Custom, si la herramienta que se ha usado para romper el bloque lleva toque de seda como encantamiento. Básicamente eso. Luego, Fortuna, exactamente lo mismo, que la herramienta tiene que llevar Fortuna o no para que el Custom Drop toque. Y luego, la velocidad de minado, ¿vale? Vas a tardar muchísimo más en romper ese bloque o vas a tardar menos, básicamente. Vamos a tirar para atrás y vamos ahora... Las regiones lo vamos a dejar para el final ya que se tienen que crear de otra forma, ¿vale? Vamos a ir a las condiciones. Para crear condiciones tendremos que salir del apartado este del Server Drops que estábamos, ¿vale? Aquí aparecerán todos los Drops Customs. Bueno, todos los bloques con Drops Customs van a aparecer aquí y simplemente le dais aquí para ir al apartado donde estábamos. Tendremos que tirar para atrás del todo e ir a Server Conditions, ¿vale? Aquí no va a aparecer nada y es porque tenemos que crearla con un comando. Simplemente tendremos que escribir barra cd, condition, create y ahora el id de la condición, ¿vale? Le voy a poner, no sé, 76 por poner algo, ¿vale? Aquí van a aparecer todas las categorías de condiciones. En este caso solo hay una y aquí, pues, bueno, en total hay seis condiciones, ¿vale? Primero de todo, la de text input y la segunda, y la segunda fila es básicamente de item input. La primera condición va a ser que el lore, o sea, la descripción del ítem que se esté usando para romper el bloque tiene que contener exactamente el texto que le vamos a indicar aquí. Por ejemplo, imaginaros que tiene que tener un lore que diga super, ¿vale? Pues simplemente le vamos a dar aquí, vamos a escribir super y ya está, se habrá creado la condición, ¿vale? Yo ahora he ido desde este menú, pero para crear una condición cada vez tendremos que hacerlo desde aquí, ¿vale? En este caso, pues, voy a crear otra para enseñaros. La otra condición de text input es que la durabilidad del ítem tiene que estar exactamente en el número que especifiques aquí. Luego, item match, simplemente que solo se va a dropear el custom drop en el caso de que se esté usando este ítem específico para romper el bloque, ¿vale? Luego, el item name, si el ítem que se está usando para romper el bloque se llama exactamente como le estemos indicando aquí. Y luego, si el item lore es exactamente igual, ¿vale? Básicamente esto, ah, no, y también el material, que no es exactamente lo mismo que el item, ¿vale? Si el material, y vamos a ver ahora, y vamos a ver ahora cómo aplicarlo a los drops. Vamos a ir aquí y vamos a ir a conditions. Tendremos que agregar una nueva condición y seleccionar de las condiciones del servidor que hemos configurado, pues, cuál queremos que se tenga que cumplir en el custom drop específico que estemos modificando, ¿vale? Yo en este caso, pues, voy a seleccionar la única que tengo. Y ahora vamos a ver las regiones, que esto básicamente es en qué zonas del mundo va a funcionar este custom drop. Por ejemplo, si quiero que en esta zona del mundo sí que funcione, pero allí no funcione, ¿vale? Pues, simplemente tendremos que escribir, primero de todo, barra cd region create y escribir una id, ¿vale? Voy a poner algo completamente random. De hecho, antes de crear la región, tendremos que escribir, barra cd region want. Se nos va a dar este disco, donde podemos seleccionar la zona como en world edit, ¿vale? Con clic izquierdo vamos a seleccionar la primera posición y con clic derecho vamos a seleccionar la segunda, ¿vale? Ahora sí que en principio tendría que dejarme. Exacto, ya se ha creado aquí. Si escribís barra cd y vais a este apartado, os saldrán todas las regiones, ¿vale? Y si le dais clic izquierdo podremos empezar a modificarla. Primero de todo, el bloque que va a aparecer aquí en el menú, ¿vale? Que por defecto es un beacon, el permiso y luego también si esta región va a ignorar o no la blacklist de mundos que hemos comentado hace unos minutos. Luego, si vamos a server drops, a modificar el bloque y le damos a region, podremos seleccionar la zona en la que queremos que este custom drop funcione. Por defecto está en global, o sea que va a funcionar en todo el mundo. Podemos darle clic izquierdo, clic derecho para borrarlo, ¿vale? Y va a aparecer esto de aquí. Y ahora para agregar la región que acabamos de crear, vamos aquí a add regions y van a aparecer las dos regiones. Primero de todo, la global y luego la que acabamos de crear, ¿vale? Así que vamos a hacer clic izquierdo y nada, si tiramos para atrás ya va a estar agregado. El tutorial sería básicamente esto. Tienes ahora mismo en pantalla un vídeo en el que te enseño cómo agregar encantamientos custom en tu servidor. ¡Nos vemos allí! ¡Nos vemos aquí!